Usted me va a acompañar a... Ay, es que no le puedo decir. Voy a espadarlo, eh. Pero no se me asuste. Compa, ¿cómo se llama usted? Me llamo... Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cuánto, babe? No, ¿sabes qué, güey? Esto no es personal, ¿verdad? Ah, no, 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 no. No, pero la verdad, quieren que les sea sincero, Iván. Sí, me dio hueva, acabo de revisarlo. Andaba buscando gente que me ayudara a escaparme de un atraco que voy a hacer ahorita, como la becina. O si yo voy a salir beneficiado, yo... No, no, de todos modos, o sea, aunque no te hubieras haber beneficiado, te iba a secuestrar, no te preocupes. Qué cosa de puta madre, güey. Ok, ok, qué sincero. Así soy yo, camarada. Nada más, mire, le voy a decir algo y le voy a dejar las cosas claras de una vez, Iván. No vayan a hacer esa madre, empujanse a grabar. Ustedes nada más, va a hablar. No, grabo el chorro. Para cuando yo le haga una pregunta, si quiera comer, si quiera tomar agua. Ya estoy grabando, güey. Ok, ok, ok. ¿Me has cortado? Ya, ya corté, voy a grabar la traca. Me parece bien, me parece bien, a ver. Ah, ok. Compa, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 20, compa, ¿cómo la ve? ¿Usted cuántos tiene? 20, no, pues no le puedo decir, ¿qué pasó? ¿Cuántos tiene usted? Los que usted quiera ponerme. ¿De cuántos parezco? Se escucha bien ruco, la neta. Como unos 30. ¿Unos 30? Pues sí, tengo 30, entonces. Como que ya le hable al panteón, más o menos. ¿Más o menos? Ay, Diosito. Si las cosas salen mal ahorita, a lo mejor le hablas al panteón tú también, eh. Y así de joven. Es rejuvenece. Híjole, pues esperemos y salgan bien las cosas, no sea pinche negativo, compa. No, 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 para nada. Que todo va a salir bien. Yo positivo siempre. Todo va a salir del putazo, va a ver. Mira, el que debe saber que va a salir las cosas bien es usted. ¿Qué, güey? Yo ya sé que va a salir las cosas bien. Yo soy profesional. Déjame... No me denotan esta pendejada. Vamos a quitar la pinche camarota, para que no sea la pinche cabeza de bizcocho. Esa es la tarjeta verga. ¿Y qué pedo, Iván? Andabas trabajando de Uber. Imagino que vas a traer una buena fericitita en la bolsa, ¿no? Sí, andabas trabajando de Uber. Sí, andabas trabajando de Uber. ¿Cómo? Yo no quiero robarla. ¿Cuánto traes en la bolsa, Iván? ¿Cómo? ¿Cuánto traes en la bolsa? ¿Cuánto traes en mi feria? Voy a confiar en ti, porque si me dices una cifra y te esculco las bolsitas y traes más, va a haber pedo. ¿Cuánto traes? O sea, lo que traigo disponible conmigo... No, en el banco también, también lo de tu banco me interesa. ¿Cuánto traes? No, pues es que ni lo voy a decir la neta. Yo ando juntando feria como con un carro. ¿Con uno, wey? No, yo no te pregunté que para qué juntas feria. ¿Sí? Ahorita traigo... Si ya no hay gente, wey. Así, wey. Pelado, wey. Como unos cien mil bolas. ¿Qué pedo? ¿Por qué es un equipo? Cien mil bolas. Sí, esto se te pone, wey. Sí, wey. Pero apenas se va empezando a trabajar, pues. Pero... O sea, yo le estoy diciendo las cosas bien, pues. ¿Cómo está el pedo? Es que el pinche carro que vi está bien culero, pero pues ni modo, pues. Pues no andas robando todos, ¿no? No, y si se porta mal, hasta los cien mil pesos le quito ahorita en caliente. Y si se porta bien, hasta lo ayuda a que compre otro carro mejorcito. Ah, pero ¿así? ¿De compas o de mal pedo? No, como quieras tomarlo, a mí me vale verga si tengo compas o no tengo compas. Sí, mire, pues a mí la verdad me interesa trascender en esta ciudad. Yo acabo de llegar al Chile. Acabo de llegar ayer. Y pues no... Los jales están para la chingada, wey. Gana una miseria uno y no me gusta estar jalándose. Pues en el otro, wey, ¿no? ¿No ha hecho gas o qué, wey? O sea, wey. Yo, Uber Eats es un buen trabajo, cámara. Es que dijiste que... Pero tampoco te vas a hacer millonario, Uber Eats. Estás consciente de eso, me imagino. Sí, mon, wey. Si tuviera una mafia de Uber Eats, a lo mejor. Si tuvieras una mafia de Uber Eats, ya los hubiera levantado a todos. Así como te levantas. Dile, wey. Dile que se haga patrón de Uber Eats. ¿Dónde están, wey, wey? Cargando gasolina. Son arrolonas, ¿no? ¿Qué parte? Mientras llegamos a la mamá esa, ¿dónde vamos? Eh... Ya acabamos, ¿dónde? Era, wey. Esa pinche rola de allá en mi rancho. Esa la... La ponen mucho para ganar trocas, acá brindadas. Quédate, wey. Tu server con lo que te pagan de policía, wey. Aquí también la pagamos mucho. ¿Dónde están, wey? Y aparte tienes que pagar tu gasolina, wey, a la patrulla. Acá más seria. ¿Cuánto te dan? Cinco mil. Llámame, llámame. ¿Te puedo hacer preguntas o me caigo? Cada media hora, wey. Bueno, pues nada. Cualquiera que te calles, yo simplemente te tapo la boca y ya. ¡Hola! Para la puta gasolina, wey. Te chingas, cada diez minutos te chingas, setecientos, ochocientos. Policía tan pendejo. No. No, y ahí ya sí ganan los atrapos. A la ver... Los ganan los policías. ¿Allá qué, wey? Te iban a parar, wey. Hombre, me bajo y le parto la cabeza de bolada. ¿Estás seguro? Eh, te iban a preguntar algo, pues. Los ganan el puti, wey. Los ganan el puti. Tú dices que eres el pinche asaltante que hay malón aquí en esta ciudad. No, yo no soy asaltante. ¿Andas buscando un chalán o alguien así que te ayude acá, este pedo? ¡Huelo! Al puti. Mira, y si anduviera buscando, a mí no me gusta la gente que anda preguntando a huevo, wey. Aguanta, man, soportate bien y ya veremos. No, pues es que uno no sabe dónde encontrar a la gente, pues. No, pues eso se busca, mi hermano. Así como yo te busqué y te encontré. A ti, wey, Emilio. Hazte cuenta que sí te la dan, wey, pero te quitan... A nosotros, mira, la neta, la neta. Te estaba buscando, compa. ¿Cómo? Aquí entre nos te estaba buscando, aunque no creas. ¿A mí? Es correcto. Te me vas a subir en el carro que voy a sacar, por favor. Sí, sí, todo bien, todo bien. Te saco un carro bien malón, wey. No, la misma. Toma. Pero, quédate ahí. ¿Los huevan al puti? Sí. Pincho pendejo. Mira, compa, ahorita te voy a enseñar lo que es una mafia. No te veo, vamos. Lo primero es que pedo. Ah, ponte el cinturón, por favor. Sí, pendejo, ya va. Ya valió, ma. ¿Qué pasó? Timón, Timón, ya me lo puse, wey. Es que se maneja bien culero aquí la raza. ¿Qué, wey? No, no. No, no. No, no, la troca, mamá. ¿Dónde está tu gente? No veo más raza. ¿Quién está macaneando, wey? Yo, 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 yo. ¿Qué no escuchas los balazos? ¿Cómo? ¿No escuchas los balazos? Tú estás bien sordo, ah. Sí, sí, wey. Tienes balazos al aire, no hay pena. No hay nada más. Pues ahí está, mi gente. En cuanto preguntas por ellos, de volada. Para la vida. Entramos. ¿Pues por ustedes? Estamos ya. ¿Dónde estás? ¿Estás en el garage? Sí. Ahí te voy a salir por enfrente. No, madre. Ahí, para, para, para. Bueno, 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 caballero. Ponte mute, ponte mute. Buenas tardes, caballero. Buenas noches, caballero. ¿No estás viendo que ya es noche o qué? Buenos días, perdóneme. Ah, chistosito. No, es que sí son buenos días donde vivo yo, perdón. Ah, mire, pues yo aquí veo bien oscuro. ¿Cómo ve? Soy galtónico, compa. No, pues escucho, nada. Ese se me queda hasta mudo, güey. Si le sacamos la lengua por pinche chistoso. No sería mala idea. Nada de eso, güey. Estoy estudiando tranquis aquí. A ver, compita. Te has secuestrado. Ponte serio, compa. Vienes secuestrado. Ya camareamos usted y yo. Ya me porté a toda madre con usted. Ahora no responda pendejadas y responda lo que le pregunta. Tranquilito, por favor. Ya cotorreamos. Una disculpa, es que me levanté. Voy a saber con quién está hablando este cabrón, de seguro. No sabe, patrón. No, pues estoy diciendo aquí a su camarada que acabo de llegar a la ciudad hace dos días. ¿Qué camarada? Es mi patrón él. ¿A qué es usted entonces? ¿Cómo le puedo dirigir a usted? A mí como general. El patrón, el señor. General. Oh, no lo entendí. General. El general. Es correcto. Le decía yo al general que acabo de llegar pues. Acabo de llegar hace dos días a la ciudad y no sé ni verga. Y así de payasito me estás pidiendo trabajo. Que chalán y no sé qué. Así quiere que esté de trabajo. Pues es que yo hablo así, compa. Aquí en la empresa se ocupa seriedad. Aquí ocupamos gente seria, no payasito. No. No. Ok, ok. Entonces, pues. Podemos mojarnos. Parola, parola. Bien. Patrón, vamos a levantar a otro pendejo o qué pedo? Jajaja. Jajaja. Ya no, wey. No hay nadie más, wey. El otro es este wey y un paramédico. Un cargo pilot había. Ya está. Sí, wey. Ya no hay más, wey. Ya no hay más, wey. Con uno ni pedo. A tres Mississippi, por lo más, wey. Ah, sí le sacamos más Mississippi, wey. Cinco sí le sacas a los putos. No, hombre. Qué chingados. ¿Aquí cuántos Mississippi son por REN? Dos. Dos mínimo. Uh, la. No, wey. Ya por REN son cinco Mississippi, wey. La verga, no, hombre. Tan loco, wey. Y es lo que te digo, wey. Con las putas patrullas de stock. Verga, les acepto. Dos mínimo, macho, madre. Métase al banco, por favor. Acompáñame. 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 Ah, es choro. Nunca adelante. Ah, ni ella, cabrón. Ni ella, cabrón. Con mute, porfa, cuando hablen a este wey. Rápido, rápido. Para abajo, para abajo. Oye, ¿y no le hablaste a Tum Tum tu, por favor? ¿Cómo, wey? No le mandaste ni un mensaje a Tum Tum. No, que tenía cosas que hacer ahorita en la noche, wey. Que ya se tenía que salir. Pero si le mandaste un mensaje. Sí, hace rato, sí. Antes de que se desconectara. Aquí te vas a quedar compita. ¿Te vas a meter o qué? Me hablan nomás cuando compres hago comida. ¿Está bueno? ¿Pero se lo mandas por privado o qué? Sí, wey. Es que ya había peleado con él. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se te está hablando. Se te corta cuando hablas al comienzo, wey. Ah, que sí, ¿qué dices? Ah, que sí puedo comer antes de entrar. Si me voy a quedar aquí, ¿no dices? Es correcto. Ok, pues si yo necesito comida, necesito agua Y no sé por qué tengo la vida baja Pero bueno, supongo que Por el choque, ¿no? Cono, come O quiere que te comía también Imagino que tú traes y eres Uber Eats Vende comida el vato Y ocupa, que no mames Pues te mantiene las manos amarradas, compa ¿Ya? Pues diga eso, güey, no diga que ocupa comida Ya Como traje, compa, mira Mejor vaya al Bahamas, mamá Compre kebabs y Red Bulls Ahí de uno se llena todo Ya está, ya está Eso trago como 30 Takis Sí, nos traía un Takis aquí Hable de una vez Bien, güey Bien, 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 bien Antes de que se salgan los otros hijos de la verga Compa, cuídeme al rehén usted, por favor No más aquí, aquí, de aquí, todo bien Ya está No más que no vaya a subir el cabroncito Ya está Bien, yeah, bueno, acá, ya está Claro, ya está Ya está Bien, ya está Bien, ya está Gracias. 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 ¿Está fuera de rol este vato ya verdad? No sé, wey. ¿Quién? Yo por mí qué, no vale, wey. Es que se encuentro que se salió y después lo empecé. Ahí se conectó. Y ya no nos deja hacer atraco. Ahí se conectó, Loli, wey. No, pues que llegue, que venga, que venga, no es pedo. Ya va a dar delmos del culo, wey. Si es que no, digo, si es que ganamos, wey. La peguemos. Es correcto. Los dos traen pistola, para disparar por la ventana. Sí. Entonces yo voy a manejar. Simón. Si me llegan a matar a mí, wey, en tiroteo o así, wey. Que ustedes se van, con que quede uno vivo, wey. Buenas noches. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo le va? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les veo a ustedes? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué lo trae por aquí? Pues nos avisaron que estaba formando un robo aquí. ¿Un robo? Ah, caray. ¿Y un robo? ¿Y eso? ¿Quién le dijo eso a tal falsedad? Pues ya ven, los sistemas de los bancos. ¿Qué porquería de sistemas últimamente, no? Sí, están tan raros, solo que nada más, para informarle que, que está, está, no está permitido traer armas dentro de los bancos. Ah, no, lo que pasa es que yo soy transportista de valores, caballero. Entonces, pues estamos retirando un dinerito de aquí que nos vamos a llevar en un carro, para llevarlo a la empresa, o sea, a la institución, caballero. Al banco central. Oh, ya veo, ya veo. Y ese traslado, ¿de qué organización es? Se llama CDG. La organización del CDG. Es correcto, es transportista. Oh, muy bien. ¿Y de qué es? Cuidados del gobierno, significa. Ah, pinche canaca. Cuidados del gobierno. Cuidados del gobierno. CDG. Muy bien, muy bien. Una pregunta. Tienen rehenes. Ah, pero, ¿por qué voy a traer rehenes si estoy trabajando, caballero? Dos millones quinientos... Más, para asegurar el trabajo. Pero, yo estoy trabajando, me está diciendo... Asaltante, ¿o qué me trata de decir con esas rehenes? Es que, me avisaron, que no, no, no hay ningún traslado en estas horas. Ah, sí sabía que los traslados... El cliente del banco nos dijo. Sí sabía que los traslados que nosotros hacemos son totalmente confidenciales, me imagino. Sí, sí sabíamos, pero por eso mismo nos avisaron que no. Yo no le puedo decir a la gente qué horario voy a estar, porque van y me asaltan. Imagínense, si supieran los horarios de nosotros, van y me asaltan. El dueño del banco nos avisó. El dueño del banco, ¿cómo se llama? El dueño del banco, ¿cómo se llama? El dueño del banco, ¿cómo se llama? El dueño, es el gay Tony. El gay Tony, yo no conozco a nadie que se llama. Aquí, aquí, aquí cerca tiene un club, no sé si lo ha visitado, está ahí, perro. No, pues no sé de qué habla usted, cabrón. Más de que usted tenía de ser policía. Claro que sí, claro que sí. De que me habla como que gay Tony, ¿qué es eso? Güey, le iba a decir algo, no puedo, te voy a reír. Ahora, compañero, solo quiero solucionar esto de manera pacífica. Pero, a ver, le estamos diciendo, cabrón, perdón, oficial. Ey, 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 sin faltar el respeto, sigo siendo oficial. Disculpe, es que le iba a decir camarada, pero ya sabe, no somos camaradas, es oficial. Entonces, nosotros somos una organización de transporte monetario que se llama la empresa CDG. Cuidado del gobierno. Cuidado del gobierno, que es dinero que se está transfiriendo para el gobierno. Somos una empresa que está dada de alta dentro de lo que viene siendo información del gobierno confidencial. Porque ustedes creo que todos no llegan al rango de nosotros. Son como unas hormiguitas a un lado de nosotros. Entonces, eso creo que no van a poder saberlo, menos que tengan un rango más alto el de ustedes. Por eso nosotros es de que no tenemos un horario para venir a levantar lo que es el dinero. Porque corremos riesgo, ¿verdad?, en esto. Entonces, no es cualquier dinero, no son 10 pesos ni 15 pesos. Tenemos nuestros horarios y nuestras formas de llevar ese dinero. Muy bien, muy bien. Sí lo comprendo, pero como les vuelvo a repetir una vez, nos avisaron que no hay ningún traslado de ninguna organización. ¿Quién le avisó? Vamos a checarlo, que existe esa empresa del CDG, si gusta. ¿Quién le avisó? Oh, yo, 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 yo comprendo eso. O sea, avisó el departamento de policía. No pueden avisar. Es totalmente confidencial, les repito, caballero. En su departamento de policía, creo que, una vez recuerdo, yo como oficial, en un, en un F6, creo que ahí sale CDG, si no me equivoco. O en la computadora, ¿verdad? Sí, 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 sí existe la organización, pero el traslado que está haciendo estas horas, creo que no. Ah, es que es un traslado, como le digo, confidencial con el gobierno. Eh, nosotros somos parte del gobierno, no hay nada confidencial entre nosotros. No, 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 no se incluya, hay rangos, hay niveles, no se incluya con nosotros, por favor, que me ofende. Sí, sí hay rangos, claro que hay rangos, pero... Me ofende, que sea tan irrespetuoso conmigo, a mí por favor diríjase como general y no como señor, ¿de acuerdo? Es que a nosotros en el departamento nos avisó el capitán, mero mero. Ah, no, mire, a mí no le estoy preguntando eso. ¿Cuál departamento, desde su casa o qué? Yo no le estoy preguntando eso, le digo que se dirija a mí, como general. Y la computadora nos marcó. Y a mi compañero como coronel. Estaban abriendo la bomba. ¿Qué bomba? La bomba. La bomba. Perdón, perdón, la bomba. Eh, ¿de qué habla usted? Está mal usted, oficial. Eh, perdón, perdón, me estoy confundiendo. Primero le dijo que si tengo rehenes, ¿me vio cara de atracador o qué? Mire, oficial. Es que le di cara de pocos amigos, ¿no? A ver, oficial, nosotros tenemos los permisos para portar armas dentro y fuera de las instalaciones, por ser parte del gobierno, ¿ok? Ya checó que la empresa existe, no sé qué, lo que más le hace falta. Estamos, somos militares porque no somos como usted. Como repito, somos parte de la milicia del gobierno. Que obviamente la milicia con la policía no tiene nada que ver. Deje de moverse, por favor, que me pone nervioso. No se mueva tanto. Perdón, perdón. Somos como el agua y el aceite. No se mezclan, caballero. Sí, sí, lo comprendo esa parte, pero lo que necesito es que me comprueben el traslado. No, mire, lo que necesito es que se vaya. No, por favor. Se retire, se ponga a trabajar. Y aquí, pues la verdad, esto es confidencial, así que aquí no pasó nada. Y te retire, se vayas a su casa con su familia. Eh, güey, tenemos un rim. Y ya. Bueno, si usted quiere que me retire, eso significa que quiere que rompamos negociaciones. Solo soy el negociador. No, 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 no. Chale, ¿qué negociaciones, caballero? ¿Qué quiere negociar? Le sonó una alerta, venga, no hay nada aquí que esconder. Venga, venga, venga. Venga, venga para acá. No hay nada. Manos arriba siempre, me mando ya atrás de usted, eh. Claro que sí, claro que sí. No se me asusta si le apunto en la cabeza. No se me asusta, ¿verdad? Mire, nada más. Todo está anotis. Ah, va, va. Güey, me va a ver a mí, güey, con el casco, güey. No hay nada raro. No hay nada el pedo. No hay nada raro. Nada raro, nada eh. Todo tranquilo. Mire, venga, venga. Venga para acá. No hay nada. ¿Qué quiere ver? Ya le dije, ya nos identificamos como no estés Muy bien, en este caso voy a pedirles el permiso para Para portar armas Adelante Y ser transportido Adelante Para acá ¿Ya le enseñamos el rehen o qué pedo? Hasta que quiera romper negociaciones O de una vez, de una vez, no va a ser que la cague el vato O sea, te mata ahí, güey Bueno, venga para acá No, siempre no, siempre no, devuélvese por favor O sea, ve que venga, venga, venga por favor Sí, 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 cómo no Una pregunta, ¿y ese tipo que estaba ahí parado? Sí, mire, caballero Esta es la persona que se encarga de verificar Que las cosas se hagan bien Es parte del gobierno Sí, sí Entonces por eso viene detrás, caballero Mute, mute, mute Así es, mire Lo que pasa es que yo tengo, necesito usar esta Esta máscara que filtra los Los polvos que generan los billetes Ya que pues soy un tanto alérgico Sí, sí, sí comprende Y está checando que no nos robemos nada Sí, sí, comprendo las cosas Y únicamente aquí estoy para verificar la integridad del dinero Ver que estas personas pues sean totalmente honradas Como su corporación lo dice Y pues nada más O sea, es a lo que venimos Bueno, yo vengo por mi parte Ellos vienen a lo suyo No, no hay problema Entonces eso significa que usted trae los permisos Pues es que yo no ocupo permiso O sea, yo solamente yo vengo aquí a verificar que ellos Cumplan con su trabajo Entonces ninguno Ninguno porta permisos para Para las armas y Y transportar La mercancía de valor Yo tengo No, 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 no De ellos Y no los portan consigo Sí O sea, yo sé O sea, que Si yo le enseño mi licencia de armas Vamos a ir ya Para que vea que tenemos nuestra licencia de regla Necesito la licencia de armas Para dejarlos que porten las armas aquí Pero la que necesito Es la licencia de transportista Igualmente Quédate aquí por favor No te muevas Pero por qué seguimos con Por favor Vaya y cheque la base de datos allá Comisaría Regresa Me dice si La empresa CDG Que significa Cuidados del gobierno Muy bien Ir a checar entonces Ya que sepa Qué significa Cuidados del gobierno Ya nos Se pone en contacto Con cuidados del gobierno Y ya Verificamos lo que tenga Usted se va Nosotros nos vamos Y todo Ya que usted tenga Lo que ocupa Ya nos habla Muy bien Entonces Me iré a checar eso Y regresaré No, no, no Nos hecha Nos habla Compa Dígame Le salió Un pendejo Hagame un favorcito Y quédese quieto Por favor En esa esquina Si me haces el favor Yo le voy a decir Cuando se pueda mover Está bueno ¿Qué pasó? Quiere ir hasta allá A la licencia Y va a regresar Pero pues Estos hombres Van a perder Su trabajo Por su culpa Oficial O sea Yo ocupo Que se vayan Ya con el cargamento Ya De hecho Ya reportamos La salida de dinero No se preocupen Entonces Déjenme Salgo Hago una llamada Para que me revisen Desde el departamento Y si no hay ningún problema Entro Y los dejo Por así Bueno caballero Aquí lo esperamos Que no tarde más de 5 minutos Por favor Ok Regreso Igual Pónganse pilas Allá en la otra puerta Deja Opa Ver que no suba Hasta Vamos Ya está En la otra puerta Ya quería subir Ahorita Por eso Baje Si Deja Que no suba Don pendejo Checa En la otra puerta En la puerta Pegadas acá Que no quiere entrar Si no entra alguien Los ropagueas No 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 Eh compas Injaladas No lo quiero ver Ni en las escaleras Se vuelve la maceta O sea La corporación existe CDG O sea Nosotros como CDG O sea Ya con eso Lo estamos haciendo Cuidados del gobierno Ya no tienen Pa' dónde hacerse O sea Tú sacaste Esa mamada No sé dónde Ahí entra El hijo de puta madre O sea Si Tienen registrada La corporación Se la van a apelar Buena Dígame Ya Ya hice la llamada Y me dicen Que Les tengo que pedir Las licencias De armas De nivel 3 El comprobante De que son De que son Miembros de la organización El DNI Correcto Correcto Y saber Y saber Hacia dónde van Y de Por quién Por quién ¿Por quién? ¿Cómo que por quién? Pues a quién es el miembro De la organización Que los envió Ah Es una información Totalmente confidencial Mire El permiso Y mi DNI Se lo puedo mostrar Con gusto Sabemos que es confidencial Pero Eso Por eso mismo Lo necesitamos El nombre del gobierno Es una información Que ya tenemos Nosotros Pero es para comprobarla No me grite No me grite Mire caballero Este Mute Mute Si tiene algún problema Consultelo con el gobernador El gobernador le va a decir Si la empresa Existe o no existe No está el gobernador En estos momentos Pues discúlpenme Pero yo me tengo que pasar A retirar Mire La información Ya la tenemos Lo que queremos es De su parte Es comprobarla Mire Nuestra parte Solamente va A ocupar Nuestros nombres Mi DNI Y mi licencia De porte de armas Es todo lo que puedo obtener De ellas Bueno En ese caso Si nos cachea Guárdate el arma de alimentario No te la pueden quitar Cómo me la guardo A ver Pídamela Acá estoy Abre el teléfono Y dice guardar armas Ya está Encuentro Cómo se mueve Cómo se mueve Aquí estoy Paradito Quieto Yo Rápido por favor Que tengo que seguir trabajando Caballero ¿Dónde güey? ¿Dónde le pico? ¿Sacando el teléfono? Saca el teléfono Dice guardar armas ¿Me pueden Dar los DNI? Pídala Usted tiene que pedirla Pídalo ¿Qué es lo que tenga en el inventario Dice David Aguirre 24 años Y tienen las licencias perras y todo Miembro del CDG Y pues ahí sale que somos CDG O sea que no hay pedo O sea ellos no saben de que Estamos comprobando los datos Estamos comprobando los datos compañero ¿Qué datos va a comprobar? Si ya lo está comprobando su vista ¿Qué más quiere comprobar? Apúrese por favor ¿Se quiere meter a alguien o qué onda? Me están informando que la base de datos Acaba de saltar Que usted no es transportista ¿Y qué soy entonces? Que no mames, ¿y cómo puede saber eso? ¿Qué dijo? La base de datos dice que soy de CDG ¿Qué es eso? La base de datos dice que no es transportista Contéstame Aquí me dice que la empresa No existe y no tiene La absoluta capital Claro que existe Claro que existe CDG Cuidado del gobierno La vida guirre 24 años En su DNI no sale absolutamente Ninguna empresa Y no sale que la empresa Tenga algún capital A ver caballero Entonces si yo le pido su DNI Me tiene que salir Que usted es policía Porque si no me sale Se la va a pedir Ya sabes de dónde A ver Se la voy a pedir yo también Entonces A ver Pídasela por favor Caballero Muéstrela por favor Pídasela Usted tiene más rango Que él Muéstrela por favor Muéstrela Alex Hernández 21 años Capital de empresa Cero Empresa Ninguna No dice que sea policía Aquí caballero No O como oficial Se me puede retirar Digo Señor Alex Hernández ¿Se robó el traje? ¿O qué onda? Señor Alex Hernández No, no, no No me robé nada Absolutamente Capital de su empresa Cero Dirección Ninguna Ni siquiera tiene casa Qué desgracia oficial Digo Alex ¿Cómo ve entonces Que para mí no es nadie? Si eso no dice Que es policía ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? Con el número del DNI Revisamos en las Las datos Que es donde está registrado Acá se me cocinco No, no Que base de datos Va a revisar usted Si usted es un simple peón Si usted es un peón No, yo en su DNI Yo nunca vi que dijera policía Entonces para mí es un peón Así que por favor Hágase para allá Por favor de no faltar al casquete Estoy reaccionando Másicamente mi trabajo ¿Cómo vamos a hacer eso oficial? Brinque, brinque ¿Por qué ándome? Un brinquito Que lo veo medio estresado No, no, no No voy a brincar No me ande persiguiendo Tampoco no me persiga Que yo no sé si es oficial Usted Muéstrame Una credencial Donde diga Que usted es oficial Muéstramela por favor Así como usted me la pidió a mí Ustedes muéstrame primero Su oficial Yo ya le mostré todo Yo le dije Que tengo mi DNI Donde diga que es parte de eso No, no, no Usted muéstrame Ocupo que brinque Ocupo que brinque Porque anda medio estresado Yo ocupo que me den sus documentos Fuera de rol Brinca 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 Porque estás lag Porque estás lag Porque estás laggeado Brinca Ahí está Ahí está Ahora sí A ver ¿Qué pasó oficial? Sigo necesitando que me den sus documentos Ya se lo vi Pues si ya checo Si ya checo el DNI Oficial Ya checo el DNI Ya checo el DNI Ya checo el DNI Que sale ahí O sea La empresa existe No me puede decir que no Si usted se va a basar Por lo que dice el DNI Su DNI tampoco dice que es policía Entonces usted se puede retirar Y todos nos vamos felices y contentos ¿Cómo usted me va a demostrar Que es el oficial? Hable Hable No se pongan nerviosos Todo lo que está pidiendo se lo dan Todo lo que le está pidiendo se lo han dado ¿Qué más quiere? Y usted no coopera Usted no da nada Ahí estuvo Perdón Estaba revisando las cosas Esta madre Se le va la mente a este vato No quiere cooperar La neta No sé cómo decirle esto ¿Quién se murió? Con palabra me imagino ¿No? La alarma ¿Qué fue lo que pasó? Entonces Fue ahí cuando me tuvieron que llamar a mí Fue ahí cuando me tuvieron que llamar a mí Para verificar que no estuve robando nada Y que este caballero Y que este caballero viniera a quitar la alarma Eso fue lo que pasó Sí es Pero aquí somos de la organización del cuidado del gobierno Para que el caballero pueda O sea para que nosotros podamos acceder a la bóveda Y para acceder dentro de esa organización no ocupan hacerle ningún test o ninguna prueba Totalmente confidenciales Totalmente confidenciales Hechas por el mismísimo gobernador Claro, claro Pero hay que entender una cosa Que los errores pasan ¿Ok? Los errores existen Todos Somos Humanos Todos cometemos errores Y Quiero que Quiero que Usted entienda Que en este trabajo Se corre la vida La vida en riesgo ¿Por qué? Porque podemos salir con el dinero Y ya sabe que es muchísimo dinero Y nos pueden asaltar Por eso aquí El compañero Se puso nervioso Y se Pasó del Del Polo Lo que yo quiero que me entienda Usted me hubiera dicho desde un principio Que salto la alarma Pues una vez le hubiera contestado Eso desde hace mucho Si nos hubiéramos ahorrado tanto Ahora Caballeros Él le va al coronel Él le va al coronel Yo nomás le digo Que lo que le pase aquí Al coronel y al sargento Va sobre su responsabilidad Porque la unidad de ellos Ya tiene mucho roto aquí afuera La gente lo está viendo Los delincuentes pueden verla Y los pueden asaltar a medio camino Porque ya deberían de haber salido Cualquier cosa que les pase Lo hago responsable Caballeros Mira, esta plática no nos está llevando a nada Y me dicen desde la Desde aquí de la comisaría Que no los puedo dejar salir Ya que tenemos conocimiento De que se activó la alarma El protocolo Lo Lo marca Lo siguiente que podemos hacer Es que uno de ustedes me acompañe Hasta comisaría Para comprobar Que el traslado Hasta que todo eso pase Necesitaría que se queden aquí los demás Uno me debe de acompañar Que uno de ustedes me debe acompañar Mientras los demás se quedan Para comprobar que Que el traslado está siendo realizado legalmente Yo no puedo retirarme de aquí Ni ninguno de nosotros Porque como les digo Mire caballero Ese dinero no debe de salir En ese caso Déjenme hablar Déjenme hablar por favor Yo tengo las órdenes De no dejarlo salir Hasta que Hasta que esto se compruebe Así que Solo tenemos esas opciones ¿Órdenes de quién? Yo tengo órdenes ¿Sabe de quién? Del gobernador Tengo órdenes Nosotros no podemos Separarnos Somos las dos personas Encargadas de proteger ese dinero Y salvaguardarlo Todo como hay lugar No podemos retirarnos Ni separarnos Porque yo como sé Que su empresa A mí me sale que no es policía Como sé que ahorita En este momento No me quieren hacer una explicada Yo puedo Por eso mismo No le pedimos Que se vayan los tres Perfectamente Nos puede acompañar El caballero de aquí De la derecha Yo no puedo Yo no puedo Yo tengo que supervisar Yo tengo que supervisar Que solamente ellos Se lleven lo que es de dinero Yo no tengo Ni siquiera nada que ver con esto Y yo tampoco Me puedo ir del banco Yo no tengo Por qué acompañarlo Sin resolver este problema Eso pues ya le dijimos ¿Qué más quiere que le diga? Está resuelto Ya le enseñaron No se puede No se puede hacer Solo a palabra Necesito comprobar Pues está comprobando Ya le enseñamos Nuestros DNI Ya sabe que existe La corporación Que somos del gobierno ¿Qué más ocupa? Una vez más se lo repito Lo que ocupo Es que me compruebe El traslado Que es verifico Pues ¿Qué quiere que le compruebe? Si ya dije Compruebelo con el gobernador Él le va a decir Que es lo que está Nosotros no tenemos Este Derecho a darle Ninguna Una información A nadie No nos va a dar Absolutamente Ninguna información A mí O sea A mí en sí No me va a dar nada Necesito que usted Me acompañe ¿Por qué? Para poder hablar Con el gobernador Y que él mismo Nos lo compre No Pues si usted está Háblele de ahorita Aquí háblele No pues muchachos Quédense aquí a dormir Entonces Y aquí Plántense un rato No pues yo me tengo Que retirar oficial Porque mi trabajo Yo estoy corriendo En riesgo aquí Así que le voy a pedir Que se salga oficial Para poder retirarnos Nosotros Acá minuto Acá minuto Que ellos pasen aquí No sabe usted Ni en el problema Que se meten oficial A ver oficial Ellos ya tendrán Que haber reportado La carga Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a salir De aquí oficial Todos Y usted si quiere Se puede venir Atrás de la De la camioneta De nosotros Este Salvaguardándonos Como ayuda Porque creo que usted ya Salió O sea Nos está esperando Y nos está haciendo Perder el tiempo Yo quiero que Usted se va a ir Atrás de nosotros Cuidándonos Hasta que llegamos A nuestro punto De entrega Y ya si quiere De ahí Pues Vemos que pasa Tenemos que llevar Este dinero A guardar A la bóveda Nacional Ya nos estamos Tardando Tenemos que ir A hacer otras Otras Cargas más Pues miren Mis órdenes Son esas Las que ya les dije Lo que puedo hacer Ahorita Lo que ya se está Haciendo más bien Es que viene Viene en camino Un superior mío Para hablar con ustedes Y solucionar esto Más fácil Es lo que se les puede O sea Otra vez El choro Otra vez Todo Oficial Este está Tardando mucho Créanme Que yo después De esto Voy a tener Que hablar Con su mero jefe Porque Ya Claro que sí Cada minuto Cada minuto Es así Saldré Y entrará Mi compañero Oiga Regáleme Su nombre Alex Alex Hernández Gracias Chingo Está sonido Hijo Eso Manos arriba Oficial Qué confianza Tranquilo Levanten las manos Para ver Qué no está armado Confiado Levanten las manos Anden Que ustedes son Transportistas de valores Es correcto Pero yo no sé Si ustedes están Levantándome Porque su compañero Que vino por acá Le dice que No hay empresa Y no nos demostró Que era policía A ver caballeros Se los voy a poner fácil Yo sé que ustedes Están robando este banco Porque no hay registro De alguna actividad En este banco Para transportar valores O algo así A ver Ustedes Demuéstreme Que es oficial Yo Demuéstreme Que es oficial Esa placa No la consiguen Cualquier lado Ese número Tampoco Yo sí sé Donde conseguirla Ah pues mire Pero Mira este es de oro Y este es de verdad A ver Enséñeme un papel Enséñeme su cédula Por favor Enséñeme su cédula Profesional Claro Acompáñeme a comisaría Y dice Claro que no Lo voy a acompañar Yo estoy aquí trabajando Ah verdad No Yo también estoy trabajando Haciendo mi trabajo Y ustedes me quitan mi tiempo No quiero hablar con usted Traiga el otro Traiga el otro No quiero hablar con usted Va a hablar conmigo No Va a hablar conmigo O Que va a proceder aquí O que O que Me está amenazando No No lo estoy amenazando Pero Entonces Porque a mí dice Oh O que Dígame O que Queremos otro O que Tengo la libertad Total de por suerte Como usted quiera Usted llegó muy prepotente Así que salgase Y que entre el que estaba antes Usted es muy prepotente Mire caballero No Estamos perdiendo tiempo En el No me importa A mí el tiempo No me importa el tiempo Se vuelve a agarrar A mí sí A mí sí Ah pues Es un problema oficial Y va a hablar conmigo No Usted es muy prepotente Yo no tengo nada Que hablar con usted Bueno caballero Si no habla conmigo Vamos a entrar a la fuerza Está advertido ¿Qué? Vas a entrar a la fuerza Me estás amenazando Entonces sí Me estás amenazando Usted tómelo como usted quiera Pero si usted no quiere Negociar conmigo Es como si A ver Mire cabrón Bájale sus pinches huevos Para empezar A mí no me va a andar Hablando así cabrón ¿Me está entendiendo? Sí o no Ok Sí Entonces no me va Para empezar Bájale su pinche tonito cabrón Aquí respete ¿A quién? A todos los que estamos Aquí dentro Usted va a respetar Ok Entonces ¿Qué procede? Primer punto Respeto Segundo punto Demuéstreme A mí Que usted es oficial Mire caballero Sería ilógico Que viniera a ser una broma No vengo de la calle A decirle que soy policía Nosotros como sabemos Que usted no nos tiene Ya identificamos Como que transportamos dinero Del banco Y no nos quiere Asaltar Si gusta Una vez ¿Se quedó oficial? ¿Se quedó al lado o qué? No te he dicho No te pongas en la puerta Buena crack Buena crack No salga No salgas no salga No salgas 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 Están nuevos estos vatos Te van a pelotear Te meten un mergazo ahí No salgas Voy a salir con las manos en alto No salgas 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 ¿Qué está diciendo? Estamos los órdenes de Estamos fuera de rol Afuera de rol Voy con las manos en alto Hay que esperar a que Que va a maquero ¿Dónde? Va a entrar tu compañero No va a entrar Si si va a entrar Eh baja tú las armas cabrón Estamos fuera de rol Dígale que las baje por favor No no importa No no pues bájalo Vamos arriba Vamos arriba los tres No no importa Estamos fuera de rol Este güey No va Déjalo 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 Chale güey No va No sabe lo que es Fuera de rol Explíquenle O sea quiere decir que Porque a su compa se le crashó Ya los podemos hacer cagados Ahorita güey Chale güey Oye pero si va a volver güey Ya ya volvió Si va a volver De pelo güero ¿Me escuchas? Si si Cuando te dijimos Fuera de rol No hay pedo Estamos Fuera de rol Ya si nosotros nos pasamos de lanza O algo Pues ya lo reportas Ok 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 Estoy Dale bro Alguien de ustedes se tiene que ir güey Porque la verdad Nos podemos tardar aquí todo el día Ya se pueden meter Ya está adentro Ya está adentro Ay perdóneme Ya Está de malas el joven Ya eres divo Eres Ya se fue otra vez güey Ya se le Puta de madre güey Se volvió a ir Ya se fue otra vez güey Oye mira Para empezar Digo Les dimos chance Porque cuando empezamos el rol Estaba afuera Se le había salido Así es No quedaba adentro De este rol Y les dimos chance Que viniera Si le vuelve Si vuelve a entrar Y le sale Pues yo sugiero Que ustedes dos Le sigan el rol Y Next Ok ok Maldita Maldita Es que se les fue el internet a este vato, si te fijas, está diciendo que se les fue el internet. Sí, le cocinó y lo sacó por el... No, le crashea, creo. No, le crashea, güey. Si fuera peor el internet, diría Disconnect, güey. O el ping. Ey, o el ping. En esta madre hay tres, güey. Disconnect, exit y timeout. Timeout te crashea, exit te sales, Disconnect que te bota por ping o por... Se te crashea esta madre. Ese vato, güey, nos quería plomear. Ese vato era bien fiero, lo liberé, ese, güey. No, 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 no. Es el que nos plomee. Si es el que nos plomeó. ¿Eh? ¿Es el que nos plomeó hace rato? No. No, el otro que nos plomeó fue el que... Estaba negociando. Fue aquel vato. Fue aquel cabrón que está allá. Es que, teóricamente, güey, el vato no tiene argumentos para deternos allá adentro, güey. El vato ya la había perdido, güey. No, pues es que... Por eso, ¿a qué le dijo Loli? Le haber dicho, mira, compa. Yo voy a entrar y en caliente, así. Mira, se la voy a poner aquí de fácil. Y madre. Es que, güey. Se quiere poner pesado. Yo también soy bien verguero, güey. Ya entró, güey. Yo también soy bien mamón, güey. Si se quiere poner en ese plan, morro adelante. Toma. No tiene por qué ponerse en ese plan, güey. Si los que traen las armas son ustedes, güey. ¿Dónde está, güey? Puta acá en las manos, güey. No, tiene que entrar así, güey. Saben que... O sea, teóricamente en la vida real... Un güey te entra así, güey. Te lo quebras de una. Es correcto. No hay nadie, güey. Decía que ya había entrado, güey. Y esa... Y esa es otra, güey. Como dicen, no entraba en rol. Porque cuando empezó esta madre, ese güey no estaba. Le dimos chance. A su patrulla, suba ese cabrón. No, yo no mando a nadie acá, güey. No tardan en caer, güey. Ahí está cargando, ahí está cargando. Y ahí entró, güey. Cuando te marca dos veces, yo ahí, güey. Listo, cabrón. Yo ya volví. Disculpenme que... En el universo paralelo, mi internet... Mi cable está fallando. Una disculpa. Ah, no te preocupes. Permítame, que se me acabó el agua. Voy a... Voy a ir, güey. Sí, sí, sí. A ver, continuemos. Dígame, caballero. ¿En qué quedamos? Mira, el respeto. Es correcto. Mire, le voy a informar así rapidito. Usted viene a negociar. ¿Qué? No sé. Voy a negociar. Nosotros somos los que portamos las armas aquí. Yo lo noté con un tono muy prepotente. Y aquí el que tiene el mando aquí adentro, soy yo. Así que vámonos respetando. ¿Está bueno? Ok. Bueno, bueno. Segunda. Le dije que me comprobara que era policía. Y me dijo que eso era algo ilógico. ¿De cómo me iba a jugar una broma? Exactamente. Ok, yo le contesté a usted. Pues mire, yo no sé si usted es algún ladrón. O achar a aquel meco al reno. Para que a la hora que yo salga con el dinero que tengo que transportar aquí me chingue. Está bueno, yo no tengo conocimiento de eso. Claro, yo no entiendo caballero, pero nosotros tenemos hasta vehículos oficiales aquí afuera. Correcto. ¿Qué verga que el reno estaba abajo? Sí, se fue, güey. ¿Ya no está? ¿Ya no está? Entonces. Sí, güey. Estaba arriba el puto. Entonces. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Usted dígame, caballero. Pues mire, su otro compañero nos dio con armas y nos pidió licencia de armas y se la dimos. Nos pidió el DNI y se lo dimos. Le pedimos que él nos mostrara que era policía y no lo quiso hacer. O sea, nosotros nos identificamos en todo momento y ustedes no pueden. ¿A qué estamos jugando? Bueno, yo también pregunto a qué estamos jugando. ¿Usted trae algún papel donde usted me demuestre que es transportista? ¿Revisamos las placas de esa camioneta ahí atrás? En la base de datos. ¿No es de alguna empresa? ¿A qué me dedico? Empresa CDG. Cuidado del gobierno. Usted me tiene que demostrar físicamente que usted tiene una orden para venir por un dinero. Ah, se la demuestro. Venga para acá para enseñársela. A ver. ¿Y ya que le enseñas el papel, me puedo ir? No. Puta, qué pesados son. Todo quiere nomás. Claro, caballero. Dinero es dinero. Levante las manos. Claro, si no, ¿cómo abre las puertas? Mire, en la pared. Tengo pegado el papel. ¿Ya lo vio? Ah, mire, qué bonito papel. Ya lo vio el papelito, mi certificado, es mi cédula esta. Oye, ¿alguien tiene comida que me regale? Ok, ya nos vamos entendiendo. A ver, mucho bla, 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 bla. Ahí su otro compita. Esto es en caliente. En caliente ni se siente, compadre. Así nomás, entonces... ¿Todo es el oficial o qué? ¿Qué pedo? Así en caliente, qué pedo. Soy claustrofóbico, amigos. Ya me quiero ir. Cállese, lo chico, usted. En este momento le acabo de tapar la boca. Es más, se la voy a destapar porque el oficial le va a hacer unas preguntas. Exactamente. Caballero, ¿usted se encuentra bien físicamente? Sí, 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 me encuentro muy bien. Nada más que lo han golpeado. No puedo respirar ya. Tranquilo, caballero, tranquilo. A ver, caballeros. ¿Aquí qué va a pasar? Platíquenme cuál es su propuesta. A ver, el caballero este se le ofreció agua y se le ofreció comida. Se le trató bien. Vale, para arriba. Perfecto, eso me parece bien. No está nada atrás, oficial. A ver, yo le abro las puertas porque si no va a bajar las manos aquí. Adelante. Sí, sí, sí. Ábramela, por favor. Pásale, pásale. Túbalas, por favor, túbalas. Está trabado con esta madre de aquí. A ver, con permiso. Hay un palito aquí trabando la puerta. Debe chance. Cabrón. ¿La puede abrir, por favor, caballero? Yo no veo nada ahí. ¿Magía negra o qué onda? Ahí, mero, mero, mero. Ahí está un palito atravesado. Gracias. Tiene un palito atravesado el oficial. Es más, mira, oficial. Lo voy a confiar en usted. Bájenme las manos. Siéntase en confianza. Bájenme las manos. Venga para acá. Gracias, caballero. Que me cansa. Ya me equipo el arma, ¿no? Ya. Sí, güey. Ahora sí. ¿De a cuánto le va a tocar a la piñata? Ya le diste una. Ya le diste dos. Ya le diste siete misisipis. No, caballero. No, 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 no. Sin pinchos y sin vallas. ¿De qué estamos hablando? Sin pinchos y sin vallas. Mi propuesta es dos, caballero. Sin pinchos y sin vallas. No. Caballero. No, 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 no. Usted me va a dar a mí seis misisipis. Ya me bajé uno y se supone que es negociantes. Huele usted también. Tenemos que llegar a un acuerdo. Me parece dos misisipis. Se está amarrando usted en un mismo número. Otra vez. No cambia la cifra. Entonces yo le pido otra vez siete. La mención es que no valora la verdad del vato de abajo. Ok. Entonces yo... ¿Qué? Hijo. No, la voz anda medio nervioso. Se le huele a la pinche mente. Pelucas, güey. Ya nomás entran estos dos, güey. Ya, güey. Ya nomás entran estos dos, güey. Ya, güey. Dijeron bien, güey. Que ya nomás entran esos dos y se le volvió a... Ya. Eh. ¿Qué están? Oficiales. Eh, oficial. Se le fue a la mente. Oye, se le fue otra vez, güey. Ya ganó ustedes, ganó ustedes, güey. Oficial. Va, 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 va. Pero regresen. Sí, pues no creo que negociamos aquí afuera, güey. Oye, si esta todo vuelve, ya no puede entrar al role, güey. Sí, güey. Ya se les dio muchas oportunidades, güey. Ya no puede entrar, la neta. A ver. Dice... Dicimos que está bien. ¿Ya les comentó qué pasó? Bueno. ¿O no les ha dicho nada? Mande. ¿Ya les comentó el otro oficial qué pasó? ¿O no les ha dicho nada? Ya se, lo dio acá, eh. Claro que sí. ¿Qué les dijo? Eh... Que estaban negociando acerca de cuántos misisipis se les van a dar para que puedan salir. Ajá, correcto. Entonces nos quedamos que en siete sin vallas y sin pinzas. Y también estamos informados... No, no, no. El máximo que les puedo ofrecer va a ser dos. El máximo que les puedo ofrecer son dos misisipis. Eso es incorrecto. Usted nos va a dar seis misisipis sin vallas y sin pinchos. Sin pinchos, sin vallas. A partir de que cada uno de nosotros estemos arriba del carro y el auto prendido. Seis misisipis sin vallas, sin pinchos, todos arriba, auto prendido. ¿Sin vallas, sin pinchos? Arriba del auto. Auto prendido. Tres misisipis máximo. Es diferente arriba del auto al auto prendido. Ah, bueno, al auto prendido. Ya se lo olvidó a quien tiene el REN. ¿Quién tiene el REN? Estamos pa' negociar, señor. Nosotros estamos pa' negociar. Usted no está negociando. Usted está diciendo, le ofrezco esto, le ofrezco lo otro. No, 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 no. ¿Y qué es las negociaciones? ¿No se ofrece nada? Shh, cállese. Cállese. Deje hablar. Estamos hablando. Cállese, pues. Es mi turno. ¿Me deja hablar o no me deja hablar? Sí, claro que sí. Mire, yo tengo el REN y yo estoy pidiendo eso por él. Si no, tú me puedes dar otra cosa. Pero no se amarren a un mismo número, caballero. Eso es una negociación. No son reglas de usted. Mire, aquí yo si yo bajo, usted sube. Y así llegamos a un punto medio. ¿De acuerdo? Entonces me dice el 3. Yo le dije el 6. Yo me bajo el 5. Usted súbele a 4. Vámonos, así. Sin vayas, sin pincho. Todos arriba, carros prendidos. Y aquí nadie... Y nomás, nomás le informo que allá el de abajo es claustrofóbico. Le dejó. Y más tarde usted en negociar, esa persona se puede estar... Ah, usted está viendo por el dinero y no por la vida del REN. Muy bien. Eso es lo que me va a entender a mí. Sí, no está valorando, no está valorando el vato a la vida. El vato es claustrofóbico y se puede ahogar en cualquier momento. Bueno, les ofrezco la misma situación. Ah, pues no, pues yo también. Pero si quieren que aumente Mississippi... Les ofrezco la misma situación. Si quieren que aumente Mississippi, va a ser 15% de su... No, 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 es una negociación. De su... ¿De qué? Botín. Uy, este chaval, corrupto a este nombre. Este pinche corrupto. Eres una mierda oficial. Qué gente tan corrupto. No, no, no. Hazle un vodka de mi parte por pinche animal. Oye, no quieres que te dé trabajo. El cártel del golfo. Discúlpame, ya no es el cuidado del gobierno. Ahora es el cártel del golfo. Oye, eres chamba. Hoy no, ma... Ya que te voy a pagar. A ver, tú te quedas. Ahora nosotros venimos con él, güey. Oye, y si quieres también te lavo el dinero. No, no, todo completo. ¿El 15% que le vas a dar, güey? No, no, no. ¿El 15%? No, no. Comprende, comprende, comprende. Oliver. Como gusten. Oh, no, no. Chale. Qué mal viable. Es la última oferta, eh. Ah, y sigue. Comenzó con calentura. Vamos, dale el 30, güey. Ya que nos deje ir, güey. Oye, mira. Para empezar, tú no puedes aquí pedir botín. Si lo quieres, me lo tienes que arrebatar. Esas son las reglas. Y me lo vas a arrebatar. Depende de los misisipis que nos haga. Bueno, que arreglemos. Yo estoy bajando de segundos. Tú me ofreces lo mismo. Yo bajo, lo mismo. Bajo, lo mismo. Eso no es una negociación. Esos son tus pinches huevitos. Súbale a la chingada. Entonces, ponle que sigue en el pedo. Cuatro misisipis. Cuatro. Cuatro misisipis, dice el vato. Cuatro misisipis con motores encendidos. Todos arriba, sin vallas y sin pinchos. Y me quita su patrulla en frente de mi camioneta. ¿Ya te quedas congelado tú también o qué? Ya se le fue la mente carga. Se está analizando, se está analizando. ¿Analizando qué? Si tú eres analizador. Te hago una analizada. ¿Y usted cómo sabe que hay una patrulla en frente de su camioneta? Porque es lo primerito que hacen, oficial. Lo primerito que hacen, tapar las sentadas y tapar la huida. No es correcto. Si no la tiene, no hay problema. A cambiar por su compañero hace rato. Se abrió la puerta y se vio la patrulla por ahí. Usted mismo pasó por esa puerta. Él le preguntó su nombre. Usted se regresó. Se vio todo. 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 Muy bien. Entonces, ¿van a ser los cuatro? Y vayas con pinchos zipis. Motores encendidos. Todos. Y motores encendidos. Y motores encendidos. Cada uno de nosotros arriba. Muy bien. ¿Llegamos a un acuerdo? Sí, entonces mire, primero voy a salir yo, el de en medio. Voy a prender el vehículo y ahí voy a esperar a mis compañeros. Y hasta que no estemos con la puerta cerrada ya. Veo por qué. Muy bien, entonces saldré a retirar el vehículo. A ver, no, 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 tan rápido. A ver, dígame. ¿Cómo me va a contar? Quiero ver qué tan rápido o qué tan lento cuenta. ¿Qué tan rápido le voy a contar? Ah, sí, hágame un ejemplo de cómo no va a ser. Un ejemplo. Un misisipi, dos misisipis, tres misisipis, cuatro misisipis. Relájese, relájese. Eso se escucha muy rápido. Relájese. Si le pongo el cronómetro, esos van a ser dos misisipis. Relájese, un misisipi. ¿A ver quién lo cuenta de distintas maneras? Dos misisipis. Un misisipi. Tres misisipis. Dos misisipis. Más lento. Tres misisipis. No, 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 no. Eh, eh, pero pronuncia bien, pues. Un misisipis. Un misisipis. Relajado, así, relajadito. Relájese. Un misisipi, dos misisipis. Tres misisipis. Cuatro misisipis. A ver, un poquito más relajado. Sí, 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 falta, falta. Un misisipi. Dos misisipis. Tres misisipis. Eso es correcto. Eso es correcto. A ver, última vez. Repítanlo, por favor, para que ya se le quede el ritmo. Entonces, ¿llegamos a un acuerdo? Sí, 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 pero repítanlo, por favor, el ritmo. Para ver que no se le ha ido el ritmo. Para ver que no se le ha ido. Un misisipi. Que es acelerado. Dos misisipis. Es correcto. Cuatro misisipis. De otro misisipis. Mire, no se me vaya a brincar del uno al cinco, porque no, vale madre ahí, eh. No, 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 no me voy a brincar. Relajado, relajado. A ver, entonces dígale a sus compañeros que voy a salir a perder el vehículo junto con usted. Muy bien, entonces espéreme aquí y regreso y les digo. Ah, claro, claro. Ya está. Claro, claro. Ya mamaron, ya mamaron, ya mamaron. Este... Compañeros, va a salir a encender el vehículo. Ya está. Yo voy a manejar. Con que uno quede vivo ya chingamos, eh. Sí, güey. Cierra. Si no, puede darle el... Trata de disparar a las... Puede proseguir. Yo moveré la mía. ¿No le puedo disparar directo a los vatos? Sí, 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 pero... Pues como tú veas, güey. Ah, ¿por qué? Porque allá no... Estoy checando que no haya pinchos, oficina. Sí, sí, pues. Pero ya que... No, no hay pinchos. Tú hasta que yo termine de contar. Sí, a huevos. Hasta que nos empiecen a perseguir. Hasta que yo los vea a través de nosotros. Ya cuando vayan en persecución, tú puedes dispararle a quien quieras. O sea, obviamente ellos, ¿verdad? Güey, porque allá, güey, en otro servidor... A las llantas. No le puedes disparar al vato, güey. A las llantas. No, ya sí puedes hacerle en tu madre como quieras. Qué arroga. Qué pedo, ¿ya podemos salir? Sí. Arre... ¿Ya? Sí. Espérate, no te subas. Tú me dices, ¿eh? Juntas. Una. Dos. Dos. Tres. Tierra, roma. Dos Mississippi. Dos Mississippi. Ya iba este cabrón, güey. Acá ni se subían, güey. Ya iban dos, güey. Gato madre, güey. Dale, 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 dale. Ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó. La tumbé a la verga. ¿Lo mataste? Sí, güey. Al primero, sí. Túerce por aquí, güey, túerce por aquí. Es que esta camioneta no da mucho vuelta, eh, por si me freno mucho, güey. Dale para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno. No. Ya, acá ya se la pelaron, güey. Dale para arriba, güey, los pelotazos, güey. Dale para arriba. Vamos a matarlos. Nah. Sí, sí, sí. Güey, espérate tantito, güey. Por ahí vienen los güeyes. Dale para arriba, güey. Chingue su madre. Si ya tumbé a uno al chingar su madre. Ahí está el MS, güey. Eh, sí, güey. Está el MS, güey. Lo va a levantar, güey. O pásale y rafagueamos, güey. No hay pena, güey. Los putos dos millones vergueros. No hay pena, güey. Ay, güey, güey. Ay. Va a estar ahí con él, güey. Aquí nos bajamos, aquí nos bajamos. No, dale, 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 dale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Ahí, dale, dale, para atrás. Dale para la derecha. Pasó por ahí, güey. Pasó por ahí el baboso. Derecha, mi derecha es para allá, güey. Dale, dale, para allá, para arriba. Ah, atrás, para la izquierda, es. Para arriba, para la derecha, güey. Alex, allá, ya mamó, ves. En la derecha. Ya quedé afuera. Dale para allá, güey. Sí, güey, mamó. Él ya está afuera. Nos dispararon, eh. De la derecha. No, yo le disparé, güey. Yo le disparé. No, no, ya está fuera de rol, él, güey. Ay, güey, qué bueno que no lo maté, güey. Espérate tantito, dale, búsquelo. Vamos a quebrarnos a todos, güey. Para que nos disparen va a estar bien cabrón, güey. Vamos manejando. Sí, tienen que bajar. Sí, tienen que bajar, güey. Eh, pero ya se cayó la sirena, eh. Se bajó el vato, güey. Nomás con que este pinche maraca no le diga que nos vio por acá, güey. Bueno, aquel güey está viendo el directo, güey. Si este güey dice algo, güey. Anda, güey. No van a venir, güey. Yo no creo que vengan, güey. No, 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 porque si nos pegan un pelotazo de suerte, güey. El peor es que vengan y nos correteen, güey. Yo no le digo ni las sirenas, ya. No, es que un demagrina este güey al... Al chorro, güey, va a valer magra, güey. Yo no traigo el dinero, güey. No, güey, pero... En lo que nos bajamos y todo, güey. Oye, oye, con su puta madre, me sacó un pedo. Oye, con su puta madre, me sacó un pedo. Que les pongan esa de claxon, güey. Se les abrió. Nos pinches balazos al aire, güey. Dale pa' la casa, no, no van a estar esperando a los hijos de la verga ahí, güey. Vamos a ver. No, no, no. ¿Cuánto fue, güey? Dos millones quinientos quince mil ochocientos cuarenta y siete. Sí, güey. Tienen que pagar. Un huevo. Tengo que ir hasta la tienda, güey, para quitarme esta madre. Sí, güey. Es correcto. Tú sí o no. Jeje. Son ochocientos treinta y ocho mil seiscientos quince para acá aquí. No es correcto. Vete para acá, tú. Déjame cambiar. Vete para acá. Ahí está. A ver. Yo pensé que costaba más cara la casa, güey. ¿Cuál? ¿Cinco millones? ¿Dale esta? Ocho... ¿Qué, güey? Ochocientos... Treinta y ocho mil... Seis quince. Quinientos... Seis quince. Ajá. ¿Cuánto te di? ¿Cuánto te di tú, estrellas? Me diste... Verga, güey. ¿Dónde lo veo eso, güey? Ahí el inventario y dinero sucio. Ochocientos treinta y ocho mil seiscientos quince, güey. No mames. Llámame loco, güey. Pero yo aquí veo quinientos mil, güey. Es pa' mafia, güey. No, no. Para mí me salen cinco millones. Ah, es el timbre, güey. Es el puro timbre. Yo sabía, son cinco millones. Es el puro timbre. Yo pagué cinco millones. Yo pagué cinco millones. Yo pagué cinco millones, pero como hay de mafia, güey, los... Pónganlo. A ver, a ver. Seguen tú, ch... Soria. A ver. Ya. Ah, este como quiera. Yo voy y lo lavo ahorita, Mickey, güey. ¿Quieres que lo lave de una vez tú? Otro de ayer. Sí, no, porfa. ¿Cuánto es el...? ¿Lo vamos a llevar a este vato? ¿A lavado? No. Un treinta y ocho, seiscientos... Pues que te devuelva el dinero y ya se lo limpia, no más, güey. Por un punto, bueno. El pedo que vas a gastar tú y él no, güey. Es el veinte por ciento de lo que él tiene, güey. A la verga, güey, pero no te va a quedar ni verga. Ochocientos treinta y ocho por... No, seis quince. A la verga. Ochocientos treinta... Por punto dos, que es el veinte por ciento. Ciento sesenta y siete mil. A eso se lo restas. A eso se lo resto. A los... Menos ochocientos treinta y ocho, seiscientos quince. Seiscientos quince. Seiscientos quince. Porque a nosotros nos va a cobrar el 20 Allá A ver Va a caer como 5 y medio más o menos 209 mil Yo ponle 210 Va a caer como con 600 bolas 6 bolas 6,20 628 mil 615 Va a ser limpio Entrédame el otro Es realmente Lo que vamos a ganar 600 bolas Pásame tu número de teléfono Así como el del otro Que me pasaste la pasada Bueno raza Aquí vamos a dejar el videito Si te gustó dale like Suscríbete Y nos vemos en un siguiente video Muchísimo a la perga Mi compa Mucho amor para todos Recuerden que estoy en Twitch Todos los días A partir De las 9 de la noche Hora Del noroeste de México Ahí nos guachamos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video